Un apretón de manos que simboliza un acuerdo político. El proyecto de país que Lula da Silva y Gerardo Alcmin presentaron en Sao Paulo junto con los líderes de los siete partidos que componen el movimiento Vamos Juntos por Brasil. 121 puntos que Lula resume así. Recuperar Brasil tras la destrucción causada por el gobierno del actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Estamos en un proceso de reconstrucción del país. Estas directrices son solo la base. Vamos a tener que construir la casa a lo largo del tiempo, escuchando a las personas a través de la plataforma. Pero lo más importante es ejecutar la política que queremos si ganamos las elecciones. Para Lula es prioritario acabar con el hambre y frenar la inflación que afecta a los más vulnerables, así como garantizar la seguridad alimentaria y regular los precios de los combustibles y la electricidad, que depende ahora de las cotizaciones del mercado internacional. Se opone a la privatización de la petrolera estatal Petrobras, que impulsa el actual gobierno de Bolsonaro, y de Electrobras, la mayor eléctrica de América Latina que gestiona la mitad de las líneas del país. Y todo con un fortalecimiento del papel del Estado. Nuestra prioridad es reindustrializar el país, mirar al sector productivo y generar empleo de calidad, y mirar al mundo de la producción. Una producción sostenible que defienda la Amazonía de la política de devastación actual, reza el programa. Este apuesta por una transformación energética para frenar el cambio climático, y por la recuperación de los ecosistemas brasileños y la protección de los derechos y territorios de los pueblos indígenas, impidiendo, dice Lula, las actividades predatorias de cuyo avance ambientalistas y opositores acusan al gobierno de Bolsonaro. La destrucción de la Amazonía se ha acelerado sin precedentes desde la llegada al poder del mandatario ultraderechista, y la desprotección de los pueblos indígenas y de quienes intentan frenar la minería y la tala ilegal, ha quedado patente una vez más con el reciente asesinato del periodista británico Don Phillips y el indigenista Bruno Araujo. Grandes y difíciles retos los que plantea Lula da Silva y su alianza Vamos Juntos por Brasil, que de momento lidera las encuestas con un 48% de intención de voto frente a un 27% de Bolsonaro.